Puestos de combate, se acercan intrusos enemigos Pueden llegar al sitio del accidente, impíranlo Empezamos, tres contra tres Esta malo La terminal energética detectada, termine con la IESA antes de que puedan usar la batería No Tres contra tres Oh, no puede ser, me suicido Joder, intrusos, no dejen que la IESA hacia poderes de otra batería Oh, no puede ser Oh, no puede ser Actividad energética detectada, debemos conservar la batería ¡Suscríbete! ¡Apivar la segunda batería! ¡Que alguien me explique cómo es posible! ¡Apantan! 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 ¡Oh, Dios! ¡Apantan! 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 ¡Vamos, ingeniero! ¡Vamos! ¡Apantan! 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 Tenemos acceso a la última batería. Asegúrese de que no llegue al destino. ¡Apantan! ¡Apantan! ¡Suscríbete! 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 Se lo fue llené de balas y no murió. Es un franco este. Un dicho franco. Vamos a ganar. Se dirigirá la nave sistema. No deben llegar por rama del mundo. Mantengan sus posiciones. Que no pasen la plataforma. Se me ha ido bien. Asegúrense de que no coloque ningún más. Detectamos un segundo explosivo No fui claro antes Mátenlos, mátenlos a todos 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 Mátenlos, mátenlos a todos